Entonces, ¿nunca fuiste a la escuela? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque el papá me pega a veces. ¿Te pega? ¿Te pega mucho? A veces no. Pero la madre dice que yo casi voy a llevarle algo a mis hermanas. ¿Tú vienes a pedir dinero para llevarle algo a tus hermanas? Mi papá se va a lavar a carros. Mi papá se va a lavar a carros. A veces mi papá se va a lavar a carros. ¿Te corre? ¿Y qué haces cuando te corre? ¿Dónde vives? A veces me quedo para la calle. A veces me voy a ir a la calle. No me digas. ¿Y te han golpeado a veces? ¿O no te han golpeado en la calle a agentes? Hay una rafa, la Tamira, cayendo. Y yo me fui de ahí, te bajó seis años de Pacanto. A los cuatro años de ahí, te bajó seis años de Pacanto. Y yo no me quisiera porque los señores me quedaron. Y yo me decía que ya no. Si tú tuvieras la oportunidad de estudiar, ¿qué te hubiera gustado haber sido, Jair? ¿O qué te gustaría ser? Si fueras policía y soldado, ¿no te gustaría pegarle a la gente? Porque también hay unos soldados que los agarran, que comen la mota y lo pegan. Con mi papá lo agarraron, los soldados le pegaron. ¿Y tu papá te pega a ti a veces cuando no llevas dinero? No, no me dice nada. Entonces, ¿por qué te corre? Porque a veces como fuma el mota. ¿Como fuma él mota o qué? Y a veces pone nervioso y me dice muchas cosas. O a veces me dice que me vaya... A veces voy a poner en la calle y yo, por lo que tengo, a veces ya me van a decir que me vaya poniendo a la tuya casa. ¿Sabes una cosa? Eres un niño muy fuerte, un guerrero. Puedes comer lo que quieras ahí, Jair. Pídelo, de veras, con gusto, pídelo. No, 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 sí. A mí lo que me pota es tu fruta y pagar es el señor. Al que le debes un dinero. Y llevarle algo a tus hermanitas. ¿Quién le debes? Ok. Uno, señor, allá con el virus, porque pide... Le pide fiado para comer a veces y él tiene palabra y quiere comer. ¿Y cuánto le debes? Le doy 140. ¿140? Ok. Ahorita te vamos a dar una comparecha aquí, yo te voy a dar una comparecha ahorita. Pero una cosa sí quisiera, quisieras. Cuídateme mucho, échale ganas. Y créeme lo que eres un niño muy inteligente. Y además se ve que tienes un gran corazón. Gran corazón, Jair. Muchísimas gracias, Jair. A mí lo que me pota... Como ahí te lo sentí, me compré una torta. Y pues te la di un señor, porque como estaba en silla de ruedas... Te compraron a ti una torta y tú se la diste a alguien más que andaba en silla de ruedas. Me gusta más. Bueno, también... No, no, no. Hay uno que le ocupa más que a nosotros. Hay alguien que la... Esa persona la ocupaba más que tú. Tú miraste que él la ocupaba más que tú y se la diste a él. Jair, tienes un gran corazón. Nos has dado una gran lección a todos y ojalá que todo lo que mire este video, Jair, pueda darse una cuenta de que los niños a veces están pasando por situaciones difíciles, pero su corazón sigue siendo limpio y bueno. Gracias, Jair. Fui ahorita. Fui ahorita.